Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org en casa, siempre junto a la familia. GERI SRL, empresa social de tecnología asistiva número uno del país, acompaña a Paradeportes en la difusión del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. GERI diseña, fabrica y comercializa sillas de ruedas y equipamientos de rehabilitación desde hace más de 20 años. Más información en el sitio GERISRL.com Soy GERI en todas las redes sociales o llama al 0810 555-5379 Con GERI, vos podés. Hora de escuchar una nueva voz El deporte adaptado está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para Deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Qué orgulloso estoy Para Deportes te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy para Deportes ya llegó Sí Hoy para Deportes ya llegó Hoy para Deportes ya llegó Hoy para Deportes ya llegó Llegó Muy buenas noches Bienvenidos a Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Incluso y paralímpico argentino Estamos aquí en Ecomedios AM1220 Aquí tenemos un micrófono A ver acá Ahí estamos Eso bueno Decía muy buenas noches a todos Vamos de nuevo Estamos aquí en Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Incluso y paralímpico argentino Como todos los miércoles De 21 a 22 por Ecomedios AM1220 Aquí con el equipo completo Con Joaquín Finan Nicolás Carrizo Damián Schneiderman Mi nombre Maxi Nobili Estamos todos aquí Completito el equipo La línea de cuatro Junto con Gerardo Subirana En el control Para estar con ustedes Hasta las 22 Y compartir muchísima información Del deporte adaptado Paralímpico argentino Aquellos que nos Recién nos sintonizan Estamos desde principio de año Aquí en Ecomedios Nuestra cuarta temporada De Paradeportes Paradeportes El único medio de comunicación De la República Argentina Dedicado a todo el deporte Para personas con discapacidad Ya con nuestro sitio web Renovado una vez más Paradeportes.com Nuestra fanpage Que está a nada De superar los 100.000 seguidores Así que estamos muy cerquita De superar la barrera De los 100.000 Orgánicos Nos pone muy contentos También con un gran crecimiento De nuestro Instagram Paradeportes En el Twitter ParadeportesOK Así que todas las redes sociales A pleno y a full Junto con el sitio web Saludos a mis compañeros y amigos Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas noches Buenas noches para todos Después de Lima Después de la intensa actividad de Lima Se empieza a reflotar un poco El movimiento La actividad en el país Así que bueno Con lo que se está armando Iremos informando de la gente Todo lo que está sucediendo Hay mucha información Ya con el foco puesto En Tokio 2020 Cerramos el capítulo Lima Hicimos una gran cobertura Desde Lima Desde Buenos Aires Así que nos pone muy contentos Todavía es material Que seguimos aprovechando Y difundiendo Para aquellos que todavía No tuvieron la posibilidad De seguirlo de cerca O tal vez en vivo Así que ahí estamos Seguimos con todo lo de Lima Nico Carrizo, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches Maxi Y también contar dos mundiales ¿No? De la semana pasada El de natación Que tuvo su cierre Y el de paraciclismo En Holanda Así que vamos a estar contando Todo eso La actividad del tenis adaptado Con Gustavo Fernández Y todo el equipo Bien Y saludo a Damián Damián Schneiderman ¿Cómo estás Dami? Buenas noches ¿Todo bien? Bien, todo muy bien Bueno, perfecto Acá el equipo completo Tendremos notas como siempre Entrevistas, mucha información Los invitamos a que sigan Para Deportes Estamos ahora también A través de nuestra fanpage De paradeportes.com Si entran ahí También nos pueden seguir En comedios.com También ahí estamos Ahora en pantalla dividida Está todo el equipo completo Tirando magia Gerardo Gerardo Subirano Nuestro operador Así que aquí estamos Tenemos también información De actividad De lo que va a ocurrir El sábado en el Club Ciudad ¿Sí? Ahí donde habitualmente Nuestro equipo de fútbol Nosotros tenemos una fundación Que también es la Fundación Para Deportes Pueden ingresar a FundaciónParaDeportes.org Ahí pueden ver Toda la actividad Que desarrollamos Tenemos un equipo De fútbol 5 para ciegos Que se llama Fundación para Deportes Cañuelas Y el sábado A la tarde A las 3 de la tarde Es una actividad Que va a ser El Club Ciudad Multideportiva Con un montón De actividades Y disciplinas Pero nuestro equipo De fútbol 5 para ciegos Va a estar A las 2 de la tarde Haciendo el entrenamiento De 2 a 3 de la tarde Y después Va a haber una exhibición Junto con chicos De la escuela de fútbol Del Club Ciudad Y también De escuelas De la Capital Federal Así que Vamos con todo El plantel completo Haciendo una Una exhibición Y una muestra De lo que es El fútbol 5 para ciegos Ya tenemos preparadas Las pelotas Tenemos preparadas Los antifaces Así que todo listo Para que puedan hacer Un poco el vivencial Y descubrir De cómo Cómo es el fútbol 5 para ciegos Entrada libre Gratuita Allí en Libertador Y Miguel Sánchez Libertador Y Crisolo Larralde Los esperamos a todos El próximo sábado Durante todo el día Y en particular A las 3 de la tarde Cuando vamos a dar comienzo A la exhibición Y a la clínica De fútbol 5 para ciegos Un saludo a Augusto Martino Gerente de marketing Del Club Ciudad de Buenos Aires Así que le mandamos Un fuerte abrazo Toda la información Por supuesto En paradeportes.com Y en nuestras redes sociales Estaremos ahí también Haciendo alguna transmisión En vivo Y subiendo todo el material Enseguida A las redes De paradeportes Bueno Joaquín Tenés Info Con qué querés arrancar Todo tuyo No Ya que estamos hablando Del fútbol para ciegos Puedo hablar de los murciélagos Que poco a poco Se van Reintegrando a la actividad Después del segundo puesto Concedido en Lima Y se está Pergeñando Se está armando Una nueva Copa Tango La segunda del año La tercera edición Para el mes de noviembre La primera semana de noviembre Todavía no está confirmada La fecha Pero Y tampoco está confirmada El rival Sería Argentina Argentina A Argentina B Y Perú o Chile Ajá Así que bueno Estamos viendo ahí Bueno el tema de Si Chile puede traer a gente Perú El tema de disponibilidad Pero sería aproximadamente A partir del 7 de noviembre Dos, tres días Un triangular Un cuadrangular Depende de la disponibilidad De los demás equipos Bien, perfecto Bueno Hablamos recién de Lima Estuvimos allí Por supuesto Haciendo la cobertura De los Juegos para Para maricanos Y hay un deporte Que también nos gusta mucho Que le damos muchísimo espacio Aquí dentro de Paradeportes Y ahora vamos a hablar Con Cristian Rosado Que es el entrenador De la selección argentina De bochas Bochas que tuvo Una muy buena actuación Hubo medallas doradas También allí en Lima Hubo una concentración En Mar del Plata Se viene un Open En Brasil Que es clasificatorio También para Tokio 2020 Así que con Cristian Que fue uno de los protagonistas Del cómo se juega Aquellos que quieren saber Cómo se juegan las bochas Pueden entrar a Paradeportes.com Y ahí están Cómo se juega Las bochas adaptadas Con la participación De Cristian De Cristaldo también Y por supuesto De Coqui Y Barbure Ahí también Estuvo participando Cristian ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido una vez más A Paradeportes Radio Aquí te saludamos ¿Cómo estás? Hola, buenas noches ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Acá con ganas De hablar con ustedes Bueno, bueno También nosotros Con muchas ganas De hablar con vos Muchas gracias Bueno, repercusiones Del cómo se juega De tu participación Toda esta actividad Tan linda Así que la verdad Que estuvo genial Estuvo genial, la verdad Ahora en Ecomedios.com Que el programa también sale A través del streaming De la radio Aquí Gerardo Subirana Está pasando exactamente El video Acá, en este momento Estás vos hablando Así que toda la gente Que quiera Estamos aquí Haciendo un paño De imágenes Con el Cómo se juega De bochas Te cuento Que, bueno Yo en particular Tengo clases De deporte adaptado En las escuelas Deportea Y en el circo De pistas deportivos Siempre utilizamos El material Del comité paralímpico Español Pero esta vez Ya empezamos a utilizar El material de paradeportes Y bueno Y el de bochas Fue uno de los que usamos En las clases De tercer año Del turno mañana Así que también Este material audiovisual Lo utilizamos para hacer Lo más didácticos posibles Estaba también En un curso Dos jugadores De fútbol 7 Matías Salvat Y Duncan Coronel Que también estuvieron viendo Todo el material De los distintos deportes adaptados Así que Están acá Bueno La edición ¿Cómo estuvo? ¿Qué te pareció? ¿Quedó claro todo? Sí Quedó de 10 Quedó buenísimo La verdad que muy lindo Bueno Me alegre Está buenísimo Que utilicen ese material Este Porque bueno Más allá de como dice Que la idea es difundirlo El deporte adaptado Que llegue a los chicos Que llegue a los profes También es importante Que llegue al periodismo ¿Viste? Para que Así es En el momento que podamos Empezar a aparecer más En la pantalla Que la gente conozca Y entienda un poquito más De las bochas Así es Está abierto Es un material que está disponible En el canal de YouTube Para deportes Así que Todo el mundo lo puede usar Para darle Darle difusión Bueno Cristian Un resumen de Lima ¿Qué te pareció Lima? La actuación de la selección Las medallas que conseguimos Hacenos un breve resumen de Lima Como para Ya ir viendo Qué pasó en la concentración Y lo que se viene En el Open de Brasil Estamos hablando con Cristian Rosado Que es el entrenador De la selección argentina De bochas Bueno La verdad que Se cumplieron Las expectativas Que teníamos para Lima El pronóstico Que teníamos Ya desde hace un año Era de 3, 4 medallas Sabemos que bochas Es un deporte Que tiene acá En América Tiene mucho nivel Hay países muy fuertes Hay potencias mundiales Entonces sabíamos Que no iba a ser fácil Viste Que iba a ser Una competencia muy dura Pero bueno Obviamente Nosotros confiamos A pleno En nuestra potencia En los deportistas Que nosotros tenemos Y bueno Como te decía La expectativa Era de 3, 4 medallas Tuvimos a alcanzar 3 El oro del equipo Las medallas De plata y de bronce De los 2 S2 De Luis Cristaldo Y de Jonathan Aguino Y después Lo bueno también Es que tuvimos Muchos chicos Ahí peleando Las medallas Que terminaban En cuarto puesto Claro Nosotros por ejemplo En la categoría S3 Estefanía Ferrando Quedó cuarta Belén Ruiz Quedó quinta En vez de 1 Coqui Mauricio Barburi También quedó Quarto Airem Flores Quedó sexta O sea Realmente tuvieron Un gran desempeño Los chicos Difícil Iba a ser muy duro Obtener Muchas más medallas Pero bueno Los chicos Demostraron que están A la altura El rendimiento Fue bueno Y bueno Yo espero Que ya para los próximos Podamos Aumentar Alguna medallita más Los chicos Tienen nivel Tienen ganas Estamos trabajando bien Hay una camada Linda De chicos Que está apareciendo De hecho Ahora A San Pablo Llegamos Algunos chicos También nuevos Con mucho potencial Así que la verdad Que estamos contentos Un poco Tuvimos Sufrimos La ansiedad Previo a la competencia La competencia nuestra Fue lo último Fueron los últimos Cuatro días Así que Se hizo un poquito larga La espera Para los chicos Para todos Bueno Matamos la ansiedad Entrenando Trabajando Hablando mucho Pero bueno Costó Costó un poquito La espera Pero creo que Lo hicimos bien Estamos hablando Con Cristian Rosado Entrenador de la selección Argentina De Bochas Haciendo un poco El análisis De lo que fue La actuación De nuestro país En Lima 2019 Aquí Joaquín Te va a hacer una consulta Hola Cristian Buenas noches Bueno La pregunta es El equipo BC1 BC2 Que fue el que Se llevó la medalla dorada Con Cristaldo Aquino Y Barburen Y Ailén Flores Ya había salido campeón En Canadá Gana la dorada En Brasil Y bueno La pregunta es ¿A qué nivel mundial Está esta pareja? Porque en América Parece que son imbatibles Y mira Nosotros Tenemos un equipo Muy fuerte ¿Sí? Como te decía En general El nivel En América Es alto Es alto Los brasileros Estuvieron Durante muchísimos años Dominando Casi todas las categorías Los canadienses En un momento también Pero bueno Nosotros tenemos Una categoría Muy fuerte Que es la BC2 La categoría BC2 Que es justamente La categoría Donde está Joana Canaquino Luis Cristaldo Sebastián González María Esther Saonero Bueno Ahora tenemos A Cristian Ortiz Hay un montón De chicos Que tienen un gran nivel Que son muy funcionales ¿Sí? Y entonces Eso hace que Bueno El equipo nuestro Que tenemos Sea muy fuerte Sí Pero digamos Ganaron La categoría BC1 Acompañan muy bien Están andando cada vez mejor Bueno Koki quedó cuarto Ahí leen Que jugó Jugó mucho En lo que es Este El equipo BC1 BC2 Y tuvo un gran nivel También Así que Estamos bien Estamos muy bien Obviamente Tratamos de no relajarnos Porque hay Equipos muy fuertes El brasileros Uno de ellos Así que Sí Realmente El equipo BC1 BC2 Es muy fuerte Y tiene Y tenemos todavía Proyección Para seguir mejorando Y elevar más el nivel Así que Realmente Estamos muy contentos Con los chicos Pero bueno Como te decía No hay que relajarse Hay que apretar los dientes Y seguir trabajando Porque Está todo el mundo Queriendo mejorar Y no podemos aflojar Pero digamos Salió en campeones En Canadá este año En el Open Y también ganaron en Brasil En el mundo ¿Quién le puede ganar? ¿Un asiático? No te escuché Perdóname El equipo que salió campeón En Brasil Había salido campeón En Canadá también Sí Digamos Las dos pruebas De Canamérica Que son muy fuertes Ganó las dos ¿Quién es el rival Más potente Que le puede vencer? El rival a vencer El rival a vencer A Canamérica Es Brasil 8 a 1 México tiene un equipo fuerte Sí Brasil también Los chicos Se están Poniendo cada vez Más sólidos Más firmes Por eso es que Prácticamente Dominamos La competencia En equipo Este año Bueno En lo que es mundial Hay muchas Parejas Equipos fuertes También ¿Viste? La verdad Puede haber asiático Los europeos Tienen gran nivel También Así que No te olvides Que hace muy poquitito En uno de los últimos Paralímpicos Argentina quedó cuarto O sea Tenemos gran nivel Pero Te repito El nivel es alto No podés aflojar nunca Porque si no Te superan ¿Viste? Pero sí Hay muchos Equipos fuertes En Europa Y en Asia también Los asiáticos Son muy fuertes Son jugadores Muy funcionales Estamos hablando Con Cristian Rosado Entrenador De la selección Argentina De bochas Cristian ¿Cómo sigue ahora En el Open de Brasil La clasificación Para Tokio? Bien Bueno Ahora tenemos La posibilidad Más allá de que Todos estos Torneos Dan puntaje Para el ranking Este torneo Específico El de San Pablo Es clasificatorio Directo A Tokio ¿Sí? Todas las Las modalidades Te dan el pasaje Directo a Tokio Siempre y cuando Tengas el oro Primer puesto El oro De todas las categorías Ya tiene directo El pasaje asegurado Y el que salga Segundo Tercero Cuarto Obviamente son puntos Que suman también Para el ranking Internacional Clasifican A Tokio Las medallas De oro De todos los regionales Del asiático Del europeo Y del americano Y el resto De las plazas Se dan por ranking Por el ranking mundial Perfecto ¿Y qué chances Tenemos? Bueno Estamos ahí Apuntalando Todas las categorías Estamos tratando De hacer Un excelente Torneo Ya tuvimos El fin de semana Pasado Trabajando aparte Del equipo Concentrando Mar del Plata Ahora este fin de semana Que viene Tenemos a los S3 Y S4 También trabajando En Coronel Vidal Acá salgita De Mar del Plata También Otra concentración Así que bueno Trabajando fuerte Para tratar De ver Si podemos lograr La clasificación ¿Calculás Que alguno Puede llegar A lograr la dorada? Bueno A ver Uno Ve el rendimiento De los chicos Y bueno Sí Tenemos algunas chances En algunas categorías No me hagas decir Ahora Que vamos a Oro en alguna categoría O en otra Porque no quiero quemar No me quiero quemar Pero la realidad No es un chiste La realidad Es que sí Que algunos de los chicos Tienen capacidad Tienen potencial Para lograrlo Bien Va a ser muy duro El torneo este Va a ser muy duro Porque todo el mundo Sabe Que un buen Un buen trabajo En este torneo Que puede clasificar A los paralímpicos Es lo que todos buscamos Es lo que todos Estamos trabajando Lo que proyectamos Desde hace varios años Así que Va a ser mucho más duro Que Lima Eso no tengo dudas Y te puedo asegurar Que equipos Como Brasil Y México Que se quedaron Con la sangre Y el ojo Ahora en Lima Van a salir Con todo también Así que Yo creo que Tenemos Tenemos muchas chances De lograr Alguna clasificación Así que bueno Vamos a ir por eso Estamos hablando Con Cristian Rosado Entrenador de la selección Argentina De bochas adaptadas Acá siempre Intentamos ser Muy didácticos Y dos preguntas Una es ¿Quiénes juegan? ¿Quiénes pueden jugar A las bochas adaptadas? ¿Cómo es el deporte? Sí, un poquito Lo que hemos hecho En el video Pero qué mejor Que vos Que nos puedas contar Quiénes son las personas Que pueden practicar Las bochas adaptadas ¿Cómo se juegan Las bochas adaptadas? Y una pregunta Muy personal ¿Qué tienen las bochas adaptadas De apasionante? Mirá Voy a empezar Por la última Dale No lo sé No lo sé Qué es lo que tiene Pero te puedo asegurar Que la gente Que conoce La actividad Que la practica La verdad Que se termina Enganchando Se termina Enamorando De la actividad De los chicos De los atletas Es algo que yo vengo pensando Hace muchos años Yo cuando fui Cuando caí por primera vez De casualidad El profesor José Luis Campos Me mandó a observar La cátedra de bochas Yo estaba estudiando Educación física Acá en Mar de Plata Fui Para ver De qué se trataba Y la verdad Que entré Lo conocí Al profesor Pablo Ioca Que era el profesor Que estaba En ese momento A cargo de Yo estaba Era practicante Él era el profesor Que estaba a cargo Acá Del grupo de bochas En Mar de Plata Y bueno De a poquito Pablo me fue mostrando La actividad Me fui relacionando Con los chicos Y la verdad Que me terminé Enamorando Del deporte De los pibes Y bueno La verdad Es un poco inexplicable Pero es una actividad Hermosa Muy linda De hecho Los veo a ustedes Cuando vienen A las concentraciones A cubrirnos A sacar fotos A hacer videos En la onda Que pegan ustedes Con los chicos Me doy cuenta Es un deporte Que la verdad No te sabría decir Qué es lo que tiene De especial Pero te puedo asegurar Que es un deporte Hermoso Y también Bueno Básicamente Este deporte Nace Para chicos Con real Y si cerebral De las categorías Más bajas Chicos que por ahí No podían Hacer otro deporte Porque tenían Una funcionalidad Muy pobre Entonces Todos los chicos Cuadriplegicos En silla de ruedas Entonces Es ahí donde nace Este deporte De bochas Había chicos Que lanzaban Que pueden lanzar Con la mano Hay chicos Que pueden lanzar Con el pie Como Coqui Y los que no Lo podían hacer Por su propio medio Utilizan una rampa Que es un dispositivo Auxiliar Para poder Lanzar Las bochas Luego Con el tiempo Se vieron De que habían Otras discapacidades También severas Que tampoco Tenían otra actividad A nivel deportiva Entonces Se lo empezó A incluir En bochas Acá aparecieron Lesionados medulares Distrofias musculares Arterogrifósicos Amputados Amputados De los cuatro miembros Y un montón De otras discapacidades Distintos síndromes Que bueno Funcionalmente Son similares Al perfil Del bochero Bueno Empezaron a participar En las categorías BC3 Y BC4 Y bueno Básicamente El objetivo De este deporte Es una mezcla Entre lo que es El tejo De playa Y las bochas Es convencional Tenemos bolas rojas Bolas azules Y el bochín Que es de color blanco El objetivo Es tratar de arrimar La mayor cantidad De bolas De color A este bochín blanco ¿Cuántas Es un deporte Sí ¿Cuántas vueltas son? O sea ¿Son seis nada más? ¿Cuántas vueltas? Claro ¿Cuántas vueltas? ¿Cuántas vueltas parciales? Exactamente Depende de la categoría Lo que es individual Las categorías individuales Uno contra uno Y las categorías De pareja BC3 Y BC4 Son cuatro parciales Cuatro parciales La modalidad de equipo Que son seis jugadores Son tres contra tres Son seis parciales ¿Sí? Obviamente cada categoría Tiene un tiempo distinto De acuerdo a la funcionalidad De los atletas Y como te estaba diciendo Es un deporte de precisión Y de táctica y estrategia Porque cada bola Que uno de los chicos lanza Genera una modificación del juego Es un deporte de situación Entonces los chicos Tienen que estar Permanentemente resolviendo Para ver qué hacer Qué hacer con cada una De esas bochas Para tratar de lograr el punto Cuando uno dice Que alguien puede tirar Con el pie Hasta que no lo ven Es muy difícil de comprender De cómo alguien con el pie Como el caso de Coqui Y Barbura Con su pie izquierdo Tiene esa precisión ¿No? Sí Y bueno Coqui con el pie izquierdo Se ve todo Juega la bocha muy bien Pero si lo ves Como deja el celular Y como toca el piano Y como agarra la computadora Lo volvés loco No lo podés creer Como pinta Pero bueno Pinta ¿No? Es un pintor de excelencia Es un pintor de excelencia No sé los cuadros que tiene Coqui Pero bueno Él trabaja fuerte Entrena mucho Pero bueno También tiene su lado artístico Es comprender Que uno lo ve a Coqui ¿No? Que su cabeza Funciona a pleno O sea Su cuerpo ¿No? Va por un lado Excepto su pie izquierdo Pero su cabeza Está En tiempo y lugar ¿No verdad? Sí Es como te decía Esto es un deporte Para chicos Con una discapacidad motriz Claro O sea Intelectualmente Los chicos Como te dije Esto es un deporte Táctica y estrategia Resuelve situaciones De juego Complejas Son chicos Que tienen Su dificultad motriz Pero vos te pones A hablar con ellos Y Como si estuviéramos Hablando con nosotros O sea Tan impecables Son Son Bárbaros Los chicos La verdad que Estudian Y tienen carreras Hay muchos Tienen carreras Terciarias Hablan idiomas Así que A través del deporte Ellos Por ahí De la mejor manera En la cual Se pueden expresar Pero Pero no Son chicos Que El único problema Que tienen Es motriz La última ¿Bochas Es el deporte Más inclusivo De los deportes Adaptados? Mira Yo tuve mucho tiempo Pensando De que Bochas Era Que sí Que era el deporte Paralímpico Inclusivo Por excelencia Pero bueno Qué sé yo Cuando yo lo decía Algunos me miraban Y dicen No, pará Hay un montón De deportes Que son Inclusivos Pero bueno Yo creo que Bochas Sí Es uno De los deportes Ya no voy a decir Que es el más Inclusivo Es uno De los más Inclusivos Si puede ser Bien Estamos hablando Con Cristian Rosado El entrenador De la selección Argentina De bochas Bueno Hemos hablado Sobre Sobre Lima La actuación Argentina En Lima Y con las tres medallas La concentración De Mar del Plata Lo que se ve en el Open Con esta Lo importante Que es lograr Una medalla dorada Porque es clasificatoria Para Tokio Y también ya libera Un poquito La presión Y la ansiedad Y también Poder focalizar En el resto De los deportistas Hablamos De cómo se juega Al deporte adaptado Lo pueden ver También en Paradeportes.com Aquellos que están siguiendo El programa A través de comedios.com Han visto También el video Que hicimos Tenemos a Cristian También como Protagonista principal Del video Haciendo la explicación Y también En este tiempo El único espacio Que hay en la radio Argentina Para poder contar Y aquellos que nos están Escuchando Puedan entender Y comprender Quiénes pueden jugar Cómo lo pueden jugar Y también lo inclusivo Que son las bochas Cristian Muchísimas gracias Por este tiempo Aquí con Paradeportes Un gusto para nosotros Haber hablado con vos Una vez más No, no La verdad que El gusto es mío Le vuelvo a agradecer Una vez más Siempre la La atención Que le dan A bochas Realmente Para nosotros Es importante La discusión De esta actividad Y bueno La verdad que Ustedes Nos ayudan mucho Con esto Así que El agradecimiento Es mío Para con ustedes Muchas gracias Les mando un abrazo Un abrazo grande Muchas gracias Cristian Y bueno Extensivo el saludo A todo el equipo técnico A todo el staff Los que acompañan La verdad que bochas también El equipo que trabaja La gente que trabaja Con las bochas También Tiene una sensibilidad Muy particular Y muy especial No cualquiera Me parece que puede Trabajar Con un equipo de bochas Gente que está Muchas veces Las 24 horas Asistiendo Al deportista A la persona ¿Verdad? No solamente A nivel deportivo Sino cambiándolo Baneando al deportista También A todos ustedes No cualquiera Puede hacer el trabajo Que hacen Y realizan La verdad que sí El equipo que tenemos Es de excelencia Como decís vos Nosotros no solamente Somos unos locos Apasionados de la bocha Sino que Nada El amor que tenemos No solamente para el deporte Sino también para los chicos Hace que realmente Esto lo hagamos Con mucho placer Con mucho entusiasmo Y se nota Cristian Muchas gracias Un abrazo grande Un abrazo grande Hablamos pronto Prontito Por supuesto Cristian Rosado Pasó una vez más Por Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo Y Paralímpico Argentino Y hablando de bocha Este deporte Que nos apasiona también Como a Cristian Por supuesto Mucho más a él Y todo su equipo Pero la verdad Que el trabajo que realizan No solamente De lo deportivo Sino de lo humano Es muy fuerte Y la verdad Que es para sacarse el sombrero Y felicitarlos Y apladurlos de pie Porque lo que hacen Es maravilloso Vamos al primer corte Gerardo Con Gerardo Subirana Al primer corte De Paradeportes Radio Estamos aquí Con Joaquín Finan Con Nicolás Carrizo Con Damian Schneiderman Mi nombre es Maxi Nobili Hay mucho más Paradeportes Acabamos de hablar Con Cristian Rosado El entrenador de bochas Y seguimos en un minuto Con Paradeportes Radio Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Programa de inspección De ríos subterráneos 2019 AISA Realiza trabajos De mantenimiento En el sudoeste Del conurbano Y la capital federal AISA informa Que a causa De las obras Que lleva adelante Para mejorar Y mantener El sistema De distribución En la zona sudoeste Del conurbano Y la capital federal Podría registrarse Baja presión Y o falta de agua Desde las 22 Del jueves 19 de septiembre Hasta las 15 Del siguiente día En algunos sectores De los partidos De La Matanza 3 de Febrero Avellaneda Lanús Lomas de Zamora Ezeiza Esteban Echeverría Y los barrios De Villa Devoto Caballito Belgrano Constitución Flores Y centro De la capital federal Disculpe las molestias Que pudiéramos Ocasionarle Realizamos estas obras Para mejorar El sistema maestro De distribución De agua Centro de atención Telefónica 0800 321 Agua 2482 www.aisa.com.ar Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecometis Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate Con nosotros Línea directa 4 325 1220 En la ciudad autónoma De buenos aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la ciudad autónoma De buenos aires www.legislatura.gov.ar 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 Con Go Goal Los sueños están para cumplirlos La empresa argentina Número 1 en turismo deportivo Te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia Go Goal Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil Y en familia Con Go Goal Los goles están para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En casa La empresa argentina Número 1 de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En casa Siempre junto a la familia GERI SRL Empresa social de tecnología asistiva Número 1 del país Acompaña a para deportes En la difusión del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico argentino GERI diseña, fabrica y comercializa Sillas de ruedas Y equipamientos de rehabilitación Desde hace más de 20 años Más información En el sitio GERI SRL Punto com Soy GERI En todas las redes sociales O llama al 0800 10 Triple 5 5379 Con GERI Con GERI Vos podés Seguimos en Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive paralímpico argentino Estamos hasta las 22 Aquí en Ecomedios AM1220 También nos pueden seguir A través de Paradeportes Nuestra fanpage Paradeportes.com Muy cerquita De llegar a los 100.000 Seguidores orgánicos Saludos Saludos a Caro de León Nuestra mujer Que ha hecho todos los videos De cómo se juega A Carlos Lugano También le mandamos un fuerte abrazo Que ya cumplió un año Un nuevo año Un segundo cumpleaños Así que le mandamos Un fuerte abrazo A Carlos Lugano Y a toda la gente de Go Go A Mariano Morazzani También a gente de En Casa A Felicitas A Facundo Adaro También a Gladys Un beso grande A la gente de Geri A Juan Manuel Ollo A Marcelo Montserrat A Mira Mancilla También a gente de Banco Ciudad Que nos acompaña Y también estará el sábado Ahí junto a nosotros En el Club Ciudad Así que a todos ellos Muchísimas gracias Tenemos saludos Ahí en la fanpage Un saludo A Olga Oliva Herrera Que en el Facebook De la radio Nos dejó un mensaje Así que un saludo a Olga Muchísimas gracias Por acompañarnos Y también a la fanpage De Paradeportes Que nos ha escribido Sara Todorov Dice que bueno Saludando al programa Saro Dana Manda saludos Desde la provincia De La Rioja Saludos Norma Guerra Lo sigo desde Mateu Escobar Raúl Venegas Saluda desde Roque Pérez Está siguiendo también La transmisión Hugo Sánchez Estuvo prendido también Carlos Lugano hace un rato Así que un saludo Para todos ellos Hugo Sánchez Un gran abrazo Bueno Qué bueno A través del Facebook Y las redes sociales Con un montón de gente Estos son los que escriben Pero muchos otros Sí Ahí la semana pasada Hicimos la nota Con Con Maldonado Con Alejandro Maldonado Y decía Un montón de gente Escuchó la nota Así que estaba muy contento Porque estaba sorprendido Por la gran repercusión Que había tenido Y que la gente Que le escribía Así que Muchísima gente Nos sigue Les pedimos que pongan Me gusta Que compartan Las publicaciones La mejor manera De poder expandir Y llegar Cada vez A más gente Tenemos más información Antes de pasar A la segunda nota Mundial de natación Después de Lima Y de las 40 medallas De la natación Mundial en Londres Y también Podios argentinos En Londres El mes más intenso De mi vida Definió Daniela Jiménez Porque bueno Como dijiste vos Maxi Después de los parapanamericanos El equipo volvió a Buenos Aires Estuvo un día Dos días Y después volvió a viajar A Europa Para estar en Londres En el mundial El saldo fue de cuatro medallas Todas de bronce Repasamos si querés Iñaki Vasilov Fue el primero En los 400 metros libres S7 Una categoría Que lo tuvo como Campeón panamericano En Lima Y donde bueno Se proyecta en esa prueba Aspirando hacia Tokio 2020 Lo mismo con Fernando Carlos Magno Que dominó los 100 metros Espalda S7 Una medalla de bronce Que lo tuvo a menos De un segundo Del ganador 077 Tocaron juntos Los tres prácticamente Y bueno Él había sido campeón En Lima 2019 Con récord panamericano Que rompió en Londres Así que duró muy poco Ese récord De Lima Y bueno La proyección de Carlos Magno En esa prueba Para Tokio 2020 Es muy buena Matías Andrade Lo mismo En 100 metros espalda S6 La particularidad De que Él en la clasificación Fue primero Y bueno Estaba para pelear Medalla dorada De hecho Toca primero En los primeros 50 metros Bueno En los 50 finales No pudo cerrarlo Y bueno Estuvo con algo de bronca Lo puso algo en Instagram Pero obviamente Que no deja de ser Una medalla mundial Y Daniela Jiménez Que estaba de cumpleaños Sonriendo en todas las fotos Por los 100 metros Pecho de CB9 Tercera del mundo Bueno En esa categoría Y también le fue muy bien En Lima 2019 Repasó también Los 70 Que estuvieron En Londres Diego Nicolás Rivero Facundo Arregui Sergio Sallas Anabel Moro Analuz Pellitero Y Nadia Báez Todos con muy buena actuación De hecho Hay un cuarto puesto De Analuz Que también Incluye la mejor marca personal De ella En esa prueba Y bueno El análisis positivo De todos los que estuvieron ahí Porque venían de estar en Lima Y bueno Tuvieron un segundo viaje En Londres Después de las 40 medallas De Lima Que fueron 9 doradas 17 plateadas Y 14 de bronce Bien Perfecto Muy buena actuación Y el mundial también ¿No? El mundial se acerca Más a lo que es un juego paralímpico Con deportistas De todos los continentes Así que es una muy buena medida En el caso de Basilov O que estuvo a nada De Carlo Magno Entonces También te da un buen parámetro Después de lo del desgaste Que significa un juego Para paraamericano Con competencias Prácticamente todos los días Desde lo psicológico Desde lo físico Viajar a Buenos Aires Viajar a Europa Y lograr cuatro No, un podio Cuatro podios Es muy importante Así que bueno A todos los deportistas A todos los entrenadores También aquí desde Pará Deportes Les mandamos un fuerte abrazo Pero de la natación Pasamos también Al nado ¿Sí? En este caso Para personas con síndrome de Down Jacinta Jacinta Rancese Participó Y le está yendo muy bien En Italia Bueno Fue la única argentina Jacinta Martínez Rancese Que participó En el campeonato europeo Recibió una wildcard Una invitación En la natación 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 Se disputó este campeonato Hoy compitió Y ganó En las dos pruebas Que participó Que es solo técnico Y solo libre Tiene apenas 19 años Es la número 3 del mundo La mejor de Argentina Así que bueno El año que viene Hay una competencia Muy importante En Turquía Con Es una especie de mundial Donde ella ya Parte como favorita Bien Toda la información Las fotos Videos Están en Pará Deportes Una gran repercusión Así que saludamos A Jacinta Y a toda su familia También Y hubo golbol También Golbol En el Instituto Román Rosel Y goleada De Rosel A ver Dami Contanos Así es Porque hubo actividad Hubo actividad En el golbol El Instituto Román Rosel Golió por 15-5 Al Banco Perfil Y se consolidó Como único líder Del campeonato metropolitano Se disputó La sexta fecha No solo jugó El Instituto Román Rosel Sino Que hubo actividad Muy variada Si querés Repasamos Un repaso De los resultados De la fecha Dale, dale Perfecto En los caballeros A Banco Perfil Banco Perfil Cayó por 8-9 Frente a Alcones San Miguel Derrotó a Rosel B por 13-9 Banco Perfil Otro En su segundo partido De la fecha Jugó dos partidos De la fecha Cayó 7-9 Contra Apanobi Apanobi Que actualmente Se encuentra segundo En el campeonato metropolitano Bien Alcones Derrotó por 10 Nueva Rosel B Rosel A Derrotó por 15-5 A Banco Perfil Y Apanobi Derrotó a San Miguel Pero también hubo actividad En la categoría Caballeros B Y las damas Estuvieron actividad Hablando de las damas Tenemos que decir Que Uruguay Que Las Maras Derrotó a Uruguay Por 10-9 Que Rosel B Derrotó por 15-8 A Maras Rosel A Derrotó por 14-4 A Rosel B Y Maras En su segundo partido De la fecha Cayeron por 11-1 Frente a Rosel A Bien Cuando hay fecha de gol Hay un montón de partidos Palo y palo No paran Rosel Román Rosel Es uno de los mejores equipos Junto con Apanobi De la República Argentina Bueno 15-5 En el gol Que es un deporte para ciegos O sea no es un deporte adaptado Por definición de deporte adaptado Es todo aquel deporte convencional Que modificando En una mínima regla Mantiene su esencia Vamos al ejemplo del tenis Que es el más sencillo Se juega en la misma cancha Con la misma raqueta La misma pelota Se cuenta igual La única diferencia que hay Con el tenis convencional Es que puede tener hasta dos piques Y el segundo puede ser Afuera de la cancha El primero pica adentro El segundo También adentro de la cancha O afuera En el caso del gol No es un deporte adaptado Porque no existe el gol Convencional O sea es un deporte Exclusivamente Para personas ciegas Y disminuidas visuales En una cancha De 18 por 9 3 contra 3 Y un arco Que mide Todo el ancho de la cancha A los 9 metros Y un metro 30 De altura Y los tres deportistas Tienen que Tirar la pelota Que pesa un kilo Dos cincuenta Es como una pelota de básquet Con ocho cascabeles Pasándola de una a la otra Y cuando un equipo Termina Hay una diferencia De 10 goles Como el caso este De Rosel 15 a 5 Termina el partido 10-0 11-1 Así que más de 10 goles Diferencia No puede haber Y ahora vamos a hablar Con una deportista Que practica Que practica Atletismo De los 7 años El próximo 19 de octubre En Puerto Madero Se va a realizar La carrera Ya una tradicional carrera Los 5K de McDonald's Exclusivamente Para mujeres Se corre allí En Puerto Madero Se viene haciendo Desde hace distintos años Diferentes años Y ahí está la parte De deporte adaptado Así que el deporte adaptado También está presente En los 5K De McDonald's La información Pueden verla Y la inscripción también En www.5KMcDonalds.com.ar Pero por supuesto Como somos para deportes El programa Del deporte adaptado Vamos a focalizar En lo que va a ser La participación De las mujeres En el deporte adaptado Y una de ellas Es Norma Ramos Atleta Que de los 7 años Practica atletismo Ha sido atleta De elite Por muchos años En el 2011 Tuvo una CV Y a partir de ahí Empezó a relacionarse Con el deporte adaptado Hizo distintas carreras Y bueno Con su silla Adaptada Participa De estos 5K De McDonald's Pero queremos hablar Con Norma Conocer un poco Su historia E invitar A todas las mujeres A participar De estos 5K De McDonald's El próximo 19 de octubre A las 5 de la tarde En Puerto Madero Norma ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenida A Paradeportes Radio Aquí por primera vez Vamos a hablar Con vos Contamos con Joaquín Finan Nicolás Carrizo Damiana Schneiderman Mi nombre Maxi Nobili Bienvenida Norma ¿Cómo estás? Muy buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien Muy contentos aquí De hablar con vos De conocer un poco De tu historia Y bueno De invitar a todas las mujeres A que participen El próximo 19 de octubre En las 5K De McDonald's Contanos un poquito Norma ¿Has sido atleta De LIT Durante muchos años? Yo empecé Digamos Este hermoso deporte Desde muy pequeña Empecé a los 7 años Sí he practicado Había practicado mucho O sea Diferente Diferente deporte Pero el que Digamos El que más me Me agarró Y el que más Me Digamos Me 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 Lo que es El atletismo Empecé a los 17 años O sea Corriendo Carreras intercolegiales Yo soy Nacida En Ingenio Ledesma En San Salvador De Jujuy Bueno Ahí empecé Con las carreras Intercolegiales A los 9 años Los amistades Me llevan A competir A San Salvador De Jujuy Donde a los 9 años Bato el primer récord provincial En categoría Microbio Se manejaba en ese tiempo así Reactivo con microbio Bueno Ahí donde bato el récord provincial Bueno Siempre me Me gustó mucho Siempre me apasionó mucho Digamos El correr ¿No? Para mí Creo que Este deporte Más allá de que Es un deporte Este muy Este individual Para mí fue Una gran contención Mi gran amigo Mi gran psicólogo Mi gran todo Digamos Y el que me salvó la vida También El hoy Decidiste Salvo la vida Bueno En el 2011 Tuviste un accidente Serio vascular Y vos Como una mujer Que siempre Le gustaba correr Y practicaba Bueno Una vez que te pudiste Recuperar Y salir adelante Bueno ¿Te dio miedo De no poder volver A correr? Sí Sí No solamente Tuve mucho miedo Sino que Tuve mucho enojo También Porque No entendía No entendía Muchas cosas Porque Bien como Como usted lo decía Siempre fui una persona De amor En fin En el accesismo Y El día se desarrolló Este En este El deporte Y haber tenido una vida Totalmente sana De haber sido una persona Superdiferativa Una persona Muy metodica En la cual Se cuidaba En todos los sentidos De repente De un día Para el otro Cuando me agarró la CV Para mí fue un cambio De vida total ¿No? Total Porque realmente En primer lugar Nos amamos Lo bien esperado Siempre Es una persona En la cual Siempre Luché Y siempre O sea Proyecté Todos mis sueños En esto En esto Que lo que En lo que hago Y jamás Ni se me cruzó Nunca en la cabeza Digamos Que Le podía haber Pasado esto ¿No? Y hoy en sí Soy una persona Muy agradecida A Dios Y a la vida Porque creo que Más allá De que Me costó mucho Salir adelante Fue un año Muy muy difícil Porque De ser tan Interativa De repente Un día para el otro No poder moverse Que te tengan que bañar Que te tengan que cambiar Fue algo muy muy terrible Yo siempre digo Me pasaron Digamos Tres cosas Muy feas En mi vida En primer lugar Fue perder mi hijo En segundo lugar Perder mis padres Y el tercero fue En haber tenido CCD Pero el hoy Creo que Al principio No entender Lo que Lo que me había pasado Y preguntándome El por qué Porque a mí Pude entender El que ¿Por qué no a mí? Dijo yo Porque a mí No me pasan las cosas El hoy le agradezco a Dios Que me haya hecho ver Muchas cosas Que cuando estamos bien Cuando somos personas sanas No miramos No miramos a nuestro alrededor No miramos a nuestro prójimo No miramos a la persona Que 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 tiene alguna discapacidad Hacemos Nos haciendo A todo Y nos miramos Y cuando me tocó Pasar esta situación Este Me cambió la vida Pero Notablemente Notablemente Estamos hablando con Norma Ramos Deportista De toda la vida Atleta Y ahora también Participante De los 5K De McDonald's Del próximo 19 de octubre A las 5 de la tarde En Puerto Madero En la categoría Deporte Adaptado ¿Cómo ¿Cómo descubriste El atletismo adaptado? Mira A mí Yo tengo Bueno Más allá Digamos Que practico Deporte Hace muchos años Siempre Yo siempre Estuve Uno De mis sueños De los 5 sueños Que he tenido En mi vida Siempre fue Que el día de mañana Poder Ayudar Y poder trabajar Con mis chicos Con niños Adolescentes Y adultos Digamos Que no tengan posibilidades De tener De poder ir a un club Porque siempre Lo tenés que pagar Y poder trabajar Para esas personas Realmente que no tienen Los medios Para poder asistir Ningún club Entonces ¿Qué hice yo? Cumplí mi sueño En poder armar Una agrupación atlética En el año En el año 94 Junto A mi esposa Y a mis hijos Que por ejemplo Era muy chico Tengo 4 hijos Formé Una Formé Mi primera agrupación atlética Donde empecé a trabajar Con niños Digamos De las villas Niños Digamos Que realmente No tenían La posibilidad De poder Hacer ningún deporte No tenían los medios Y bueno Me encandé En una placita Y ahí empecé Yo entrenando ahí Con mis hijos Y con mi marido Y ahí empezamos A sumar los chicos Y el hoy El 22 de septiembre Voy a cumplir 25 años Que he fundado La agrupación atlética Y bueno Entonces trabajo Trabajo Con los O sea Con chicos Con niños Adolescentes Y siempre También Pasaban Pasando los años O sea Fui incorporando También Niños Con capacidades Diferentes En la cual Ya Hace unos 8 años De tramas O menos Se incorporaron A mi grupo Tres atletas Que Eran Digamos De Mendoza Ellos Y Se incorporaron A mi agrupación atlética Y bueno Con ellos Bueno Yo siendo convencional Yo viajaba A todos lados A competir Y bueno Ellos me acompañaban Pero yo los llevaba Para las carreras Que íbamos Siempre alentándolo Siempre Intentivándolo Para que Que se puede Que vamos Vamos a ir por más Y bueno Hicimos una hermosa amistad Muchos años Que ellos convirtieron Para mi Y cuando a mí Me pasó En el 2011 Ellos fueron Lo que Realmente Fueron Mi primer Motor Para poder salir Digamos De esta situación Porque cuando ellos Se enteran De mi problema Yo no quería Había todo De un estado Depresivo No quería hablar Con nadie Ellos se enteran De mi problema Viajan Y Segan a mi casa Y yo ya Había hablado Con mi familia Con mi marido Pero no quería Ver a nadie No quería hablar Con nadie Y mi marido Me dice Mira no sé Qué vas a hacer Pero acá te vinieron A ver Y yo no le puedo Decir que te vayan Y me digo Yo pero yo no quiero Hablar con nadie Ah no sé Y los chicos Entraron a mi habitación Y cuando entraron Los vi a ellos ahí Y bueno Primero que me dijo A ver A ver A ver A ver ¿Por qué no nos quieres Decidir? A ver ¿Dónde está Esa norma Ramos Que es la que nos Intentivaba La que nos decía Si se puede La que nos avisaba En cada carrera A ver ¿Dónde está? Esta no es usted Jamás Jamás Tiro para atrás Siempre para adelante ¿Y ahora qué pasó? Y ellos me dicen Yo nací con discapacidad El otro me dice Yo perdí mi pierna A los 15 años Y acá estoy Y gracias a usted O sea que lo incentivo Tanto Pudimos integrarnos Y hacer el deporte Que nos gusta Y usted va a poder hacerlo Digo ¿Cómo me están cargando? ¿Cómo voy a poder hacerlo? Si yo no movía Ni mi brazo izquierdo Ni mi pierna izquierda No la podía mover Y para estar en una silla De redes Necesito remar ¿Y cómo voy a remar Yo si ya mis brazos Un brazo a mí no me funciona? Dice Yo sé que usted lo va a lograr Lo sé porque es una luchadora Y sé que Así como hizo con nosotros Para ayudarnos Dice Y darnos tanta energía Para que sigamos haciendo Este deporte Lo vamos a lograr Y lo vamos a ayudar Y ellos me trajeron Una silla de ruedas Viejita que ellos tenían Y bueno Me subieron a la silla Se quedaron en casa Alrededor de 20 25 días Se quedaron en mi casa Y bueno Me sacaron Digamos La silla Yo por supuesto Que Mal Mal Porque no No podía mover la silla Y bueno Y así Ellos empezaron a hablar Hablar Y hasta que después Ahí donde hice el clip Dice yo A ver, a ver, a ver ¿Qué estoy haciendo? Fue la persona Que incentivó A todos ¿Por qué no voy a poder Salir adelante? ¿Por qué? Hay tanta gente Realmente que Hay cosas peor en la vida Y yo tengo que agradecer a Dios Que estoy en vida Entonces Eso es lo más importante Bueno Y ahí empecé Empecé De a poquito Aparte Como yo tenía El equipo En el cual yo entrenaba A los chicos Los chicos venían a mi casa Me golpeaban las manos Y me empezaban a avisar Norma No, vamos a entrenar Vamos a entrenar Y ellos mismos me ayudaban A subir a la silla Y bueno Y así empecé a salir Empecé a salir A rodar Y mi primera carrera Fue Fue En En Flenig Hizo Flenig Una de 10 kilómetros Y los chicos Vinieron de Mendoza Los amigos Vinieron Y dice Ahí quiero que usted Vase y corre Le digo Están locos Y todavía Se había pasado Más o menos Un año Un año Y dos meses Más o menos Dice Ahí quiero que vamos Y ahí vamos a correr Le digo Pero están locos ¿Cómo largar una carrera Que aparte Muy lenta Y bueno El asunto Que me convencieron Me largué la carrera Esa carrera No me voy a olvidar Nunca Porque hice 10 kilómetros Este Tardé dos horas Para llegar En esos 10 kilómetros Que fue la carrera Más larga De 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 deportiva Y bueno Y ahí fue que Empecé a incentivarme Empecé a incentivar Y ahí empecé Ya empecé A entrenar Empecé cada vez más Cada vez más Y bueno Pasando más o menos Llegando al año Y Más o menos Un año Y 6 meses De salza en las sillas El mejor tiempo Que tuve De esas dos horas Que tardé En los 10 Fueron Este 40 minutos Y el hoy Es Para el que tiempo Creo que me manejo En los 10 kilómetros Y bueno Y ahí bueno Empecé Y lo pone Con el objetivo Y para mí Yo no voy a competir Con nadie Si no compito Cada día Que abro los ojos Compito conmigo mismo Y mi objetivo El hoy Es poder incentivar A todas las personas Que tienen algún problema físico Y poderle decir Que no se tienen que tirar Abandonos Que mientras haya actitud Hacia fortaleza Y esa vida Todos lo pueden lograr Norma Nos quedan dos minutos De programa Queremos terminarlo con vos Estamos hablando con Norma Ramos Deportista Argentina Atleta de elite Luego Tuvo Como bien contaba En su historia Una CV Y ya ahora Practica Atletismo adaptado Con su silla de ruedas Y participaste El año pasado Contanos brevemente Lo que fue la experiencia De la carrera de McDonald's Del año pasado Y bueno Invitemos a la gente Y a todas las mujeres Que tienen algún tipo De discapacidad Cualquiera sea Para que se sumen A esta carrera El próximo visionario de octubre Si, yo la verdad Que invito a todas 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 las mujeres Que O sea Que estén Que estén Escuchando ese medio A que se sumen A esta carrera Que es hermosa A mí me trajo Una experiencia única Única porque Sentirme Entre tantas mujeres Y sentirme Una más de ellas Fue lo máximo Y aparte Más allá Digamos De poder Participar Creo que Toda mujer Que pueda hacer Una actividad Es tan importante Porque es Un tiempo Que nos dedicamos A nosotras Y esta carrera Hace que La participación De tantas mujeres Que se pueda sentir Libre Feliz Y aparte Tiene una organización Increíble Desde que Empieza la carrera Hasta que termina Así que las invito A todas Todas A vivir esta experiencia Es muy muy linda Y más allá De hacer un deporte Es también Conocer Esta gente Y hacerse de amistad Que es lo que Lo que regala Este hermoso deporte Que es el atletismo Norma Muchas gracias Por este contacto Con Paradeportes Queríamos hablar con vos Conocer tu historia Que nos cuente La experiencia De la carrera Del año pasado Y por supuesto Invitar a todas Las mujeres Con discapacidad O sin discapacidad Por supuesto A participar De los 5K De McDonald's El próximo 18 de octubre A las 5 de la tarde En Puerto Madero Se pueden inscribir En www.5kmcdonalds.com.ar Así que Como bien deseas vos La organización Perfecta siempre De McDonald's Una empresa Internacional Que trabaja De maravillas Le mandamos un saludo Grande a Fernando Arango Que es el gerente De comunicación De McDonald's Que está trabajando Muchísimo Para darle difusión Y la mejor comunicación A esta carrera Así que Norma Gracias por este contacto Con Paradeportes Gracias por contarnos Tu historia Por abrirte con todos nosotros Y por supuesto El 19 de octubre Estaremos ahí Para acompañarte A vos Y a todas las mujeres Que van a participar De estas 5K De McDonald's De las mujeres Muchas gracias Norma No, muchas gracias a ustedes Un beso grande Norma Ramos Un beso grande Norma Ramos Pasó por Paradeportes Radio Así que bueno A toda la gente A todas las mujeres Está la categoría Deporte Adaptado Si, puede ser en Cidilla Puede ser Personas ciegas Diminidos visuales No importa Qué tipo de discapacidad Se tienen que inscribir En el 5K De McDonald's Punto com Punto ar Es el próximo Falta todavía El 19 de octubre Información de natación Información de natación Información de los Juegos Nacionales de invierno Rápido Arrancan los Juegos Nacionales de invierno En Chapelco Comienza mañana Va a ser la ceremonia inaugural Siguen hasta el martes Y como el año pasado En Tierra del Fuego También está el deporte adaptado Presente Una vez más En Chapelco Si, ya hay 7 atletas confirmados Están todos en Paradeportes.com Y las redes sociales Bien Información de atletismo También Con Mariela Delgado Que Ciclismo Ciclismo Perdón Que dije atletismo Ciclismo Rápido Peleaban en el sprint final Los últimos 100 metros La medalla dorada En el Mundial de Holanda Una caída Entre las dos Que peleaban por la medalla dorada Terminó con leves de golpes Y no pudo terminar la carrera Pero bueno Un top 10 En la prueba De contraerlojo Te voy a contar La terminó Cae en la carrera A los 100 metros En una curva Agarró la bici Y fue con la bici Junto con la bici Corriendo Se había salido de la cadena Y terminó la carrera Esa carrera la terminó Y vamos a conseguir El videíto Ese final Donde entra Llega Mariela Delgado Pasa la meta Corriendo Junto al lado De su bicicleta Así que Para la idea Era que el chip También Marcara Que había podido finalizar Pero bien Como bien dijo Nico En la curva Pasó de largo Y ahí 100 metros faltaba 100 metros Y venía muy bien Así que bueno Lamentablemente No pudo llegar Bien Nos vamos despidiendo La última Carlos Cardarelli Se desvinculó de River Que es el entrenador De la sección argentina Femenina de Másquet De Las Lobos De Las Lobos Y ahora va a dirigir A Cedipo Bien Perfecto Y después tenemos Gustavo Fernández La semana que viene Hacemos el sorteo De Milco Venimos ahí estirando El sorteo La semana que viene Hacemos el sorteo Del Milco Que nos regaló Gustavo Fernández Que se lo ganó En Lima Así que nos regaló El Milco Vamos a sortearlo también Y después de ese sorteo Vamos a tener ¿Qué cosa? Joaquín La 14 De Adolfo Verdun Del grande 84 de Italia Capitán de la sección Argentina de Básquet Adaptado Original Bien Perfecto Acá no se consigue No se consigue Vamos a sortearla Bien Así vamos cerrando Para Deportes Radio Nos encontramos el próximo miércoles A las 9 de la noche Agradecer a Joaquín Finata Nicolás Carrizo A Damián Schneiderman A Gerardo Subirana Que nos pone carita Vamos a cierre muchachos Que son 22.04 Mi nombre es Maxi Nobili Y el próximo miércoles A las 21 Nos encontramos aquí Con Para Deportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo Y Paralímpico Argentino